Hola, me llamo Marlise Losbel y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la UCSG. Mi experiencia como estudiante ha sido increíble en esta Facultad de Filosofía porque siento que tengo profesores que son totalmente aptos para darnos su conocimiento y así poder llenarnos de experiencias para ser unos profesionales el día de mañana. No sigas caminos predecibles y estudia la carrera de Psicología Clínica. Vive tu pasión, vive la UCSG.